En junio la Cámara de Senadores de Santa Fe le dio media sanción a la ley de paridad y hoy puede haber novedades porque hubo consensos, hubo un trabajo muy arduo de aquellos que buscan que esto se sancione en forma definitiva y puede ser que hoy tengamos luz verde en la provincia de Santa Fe. Lucila de Ponti es diputada del Movimiento Evita, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Lucila? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Es así, ayer lo festejaste en las redes, como muchas otras legisladoras. Con el dictamen en la mano y esperando que hoy haya novedades en la legislatura, ¿qué es lo que puede pasar hoy? ¿Vamos a tener ley de paridad en la provincia? Bueno, tenemos todas las ganas y las expectativas y realmente hemos dado un paso adelante con el dictamen que se obtuvo a hacer y esperamos poder tratarlo hoy en sesión en Cámara de Diputados para que luego el Senado vuelva a tomarlo y esperemos convertirlo en ley. Es realmente el objetivo con el cual estamos trabajando y sentimos, digamos, de acuerdo a lo que ha sucedido en las últimas horas, que estamos un poco más cerca de poder tener la paridad en la provincia de Santa Fe. Tiene que volver al Senado porque hubo modificaciones. ¿Por dónde pasan? Bueno, hubo algunas modificaciones, sí, fundamentalmente en el artículo 5 que establece el mecanismo de conformación de las listas de los cuerpos colegiados, es decir, de diputados y consejos municipales, fundamentalmente, y también comisiones comunales, bueno, donde finalmente se establece el criterio de la alternancia y la secuencialidad para la conformación de las listas, que es para que se entienda, digamos, el mecanismo clásico con el cual se lleva adelante, se implementa la paridad, por ejemplo, en las listas a nivel nacional. Y después hubo una modificación respecto a la vigencia, porque para alguna de las elecciones, fundamentalmente para lo que es consejos municipales, la ley va a ser de vigencia inmediata, que quiere decir que empieza a regir a partir de su promulgación y, por lo tanto, va a tener incidencia en las elecciones del año próximo, si efectivamente se sanciona ahora. Y bueno, y para algunas otras instancias vamos a tener que esperar hasta 2023 para tener su plena implementación. Ese fue alguno de los puntos cuestionados por la Mesa de Mujeres en las últimas horas. ¿No están de acuerdo con que en las comisiones comunales esto se aplique recién en el 2023? ¿Por qué no el año que viene? Mirá, nosotras, si vos me preguntás a mí, yo también quería hacerle otras modificaciones al proyecto y tenemos algunas otras expectativas que finalmente no son alcanzadas por la letra de este proyecto. Entre ellas, eso que vos decís, de que su vigencia inmediata sea para todas las elecciones. Pero hemos trabajado, hemos buscado un consenso de poder tener un texto que nos permita el acuerdo, que nos lleve a tener una ley, porque entendemos que tener una ley de paridad es un paso adelante, digamos, es un nivel superior al cual nos encontramos hoy en la provincia de Santa Fe, donde no tenemos ley de paridad. Somos una de las pocas provincias, hay ocho provincias nada más en la Argentina que todavía no tienen ley de paridad y entendemos que hay que dar ese paso normativo para después poder seguir avanzando y profundizando, quizás en corregir o modificar aquellas cosas que todavía nos quedaron pendientes en la sanción de esta ley, que es un texto posible, es el texto posible que surge del acuerdo en el cual hemos estado trabajando entre todos los bloques de la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, porque entendemos que para poder sancionar una ley necesitamos el voto de las dos cámaras y en ese sentido es que se han hecho algunas concesiones. Lo que también se ha cuestionado es que en la fórmula de gobernador Ibice no tenga contemplada la paridad, ¿esto a qué se debería? Sí, es parte de lo mismo, digamos, de los consensos y las concesiones que se tuvieron que hacer para poder alcanzar un texto de ley que ojalá sea sancionado. Yo entiendo que es difícil, digamos, poder haber relegado esto, si bien la composición de la fórmula de gobernador Ibice es algo que podríamos decir que está ganado de hecho porque es bastante impensable que hoy alguien componga una fórmula para la gobernación que no tenga paridad, ¿no? Y me parece que también es muy importante poder contar con esta herramienta legal, sobre todo para aquellas mujeres que desarrollan su participación política quizás en pueblos más pequeños, en consejos municipales muy chicos, donde se les hace más difícil poder defender y garantizar su participación igualitaria y donde realmente es muy necesario y hasta imprescindible contar con una ley que de alguna manera las proteja. Pero seguiremos trabajando en aquellas cuestiones que nos quedan pendientes con respecto a este posible texto que se apruebe, digamos, tengo que decir esto en condicional porque todavía la sesión no se desarrolló, va a ser esta tarde y por supuesto que hay algunas horas donde pueden seguir dándose modificaciones o incluso ocurriendo algunas otras cuestiones. Pueden pasar muchas cosas en cualquier momento y en cualquier circunstancia del día. Y en cuanto a los reemplazos, cuando hay un cambio en las bancas, que también es un tema siempre muy controvertido, muy complicado. ¿Cómo está contemplado en esta norma y cuánto va a ayudar después a que sea más simple el mecanismo? Sí, en realidad esta norma lo que establece es que cuando se genere una vacancia y debe ser reemplazado será por la persona que le sigue en la lista. Nosotros de alguna manera el criterio que más nos hubiera gustado poder dejar plasmado en el texto de la ley tiene que ver con que los reemplazos se den de modo de que se garantice la paridad de género. Y que eso no es solamente en favor de las mujeres, sino de la paridad, de que haya una representación 50-50 de cada uno de los géneros establecidos por la ley de identidad. Pero bueno, finalmente el texto al que se pudo arribar lo que establece es que serán cubiertos por quien se encuentre en el orden de la lista. Perfecto, eso es importante que lo aclaremos porque después siempre es un tema que seguramente se va a debatir y mucho en el recinto. ¿Considerás que estamos en un día histórico más allá de lo que pase, no? Porque es cierto, faltan las dos sesiones, que diputados lo aprueben y que en el Senado se ratifiquen estas modificaciones. Pero después de tanto tiempo y de tanto trabajo, ¿considerás que hoy estamos ante un hecho histórico en Santa Fe? Si logramos sancionar esta ley creo que vamos a estar ante un hecho histórico porque es una demanda de muchos años, bueno, podríamos decir desde siempre, ¿no? Pero que se ha ido avanzando primero con la ley de cupo y ahora presentemos con la ley de paridad, que creo que lo más importante es que establece, digamos, en la norma electoral y de representación de los espacios públicos el criterio interpretativo de la paridad, ¿no? Y esto también va para lo que decíamos recién de las vacancias. Probablemente siga habiendo algunos litigios porque lo que establece esta norma es que todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado tienen que tener una composición que atienda al criterio de paridad, es decir, que respete un 50% de representación de mujeres y de varones. Y esto me parece que es lo fundamental porque es el derecho que incorporamos a nuestra institucionalidad y a nuestra democracia. Así que ojalá podamos hoy, en la tarde de hoy, dar un paso más y saldar esta deuda que creemos que ya es bastante, viene de larga data con las mujeres y con toda la sociedad santafesina porque esto realmente creo que contribuye a tener una sociedad mucho más igualitaria. Lucila Deponti, muchísimas gracias. Que tengas un buen día, largo día. Hoy les espera y que salga todo bien, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes, les doy un saludo.